Daniel, buen día. Hola, buenos días para toda la gente. Bueno, yo me encuentro acá en Paraná. Estamos con Cristiano, donde le da fuerza, que se necesita, ¿no? Porque surgió un accidente el sábado por la tarde, las cinco y media de la tarde. Tenían dos muchachos drogados, mamados, no sé. Pero la cuestión que me lo llevaron por encima a mi nene, a mi bebé de dos años. ¿Cómo fue el accidente, Daniel? Si recordás, si querés contarlo. Sí, sí, ¿cómo no le voy a contar? Veníamos caminando ya, llegando a casa, íbamos por el jardín de mi casita, por la vereda. ¿Por la vereda del jardín o por la vereda de la escuela? El jardín de mi casita, en la entrada del jardín. Íbamos llegando ya a casa. ¿Hablas de tu casa, sí? Sí, pegado a casa y bueno. Bueno, estábamos a pocos metros ya y bueno, Enzo se adelantó para abrir el portón. Paola se adelantó y Cristiano venía con el cochecito. Porque él siempre trae el cochecito, en la vereda de esa la trae él. Se baja el coche para traerlo él a la casa. Entonces, sentí un ruido de moto, sentí un ruido de moto y se vino la moto encima. Supuestamente eran dos individuos, estaban alcoholizados, con botellas de cerveza. Y bueno, se le fue la moto, lo llevó puesto a Cristiano y hoy por hoy está cumpliendo la vida porque tiene fractura de cráneo. ¿Tiene fractura de cráneo? Sí. Oh, qué difícil. Y Daniel, ¿hay posibilidades de identificación de las personas? ¿Qué es lo que te ha dicho la autoridad? Yo sinceramente no los conocí, pero si lo veo así de vuelta, lo vuelvo a reconocer, lo voy a reconocer. Pero sí, me contaron ya mi cuñado, todos, mi gente, o sea, la gente conocida y de construcción que ya tienen datos precisos de lo que son y ya le han dado todos los datos a la policía. Así que espero que se pueda hacer algo y al respeto, ¿no? Para que no haya otro cristiano como el que tenemos. Claro, sí, seguro, seguro. Lo que uno aspira es que no vuelva a pasar, pero fíjate vos cómo se han llevado también la vida de un joven de 30 años. 31 años, sí, me enteré. Bueno, realmente es muy complejo entender que en el caso de Cristiano, siendo una criatura, no se haya conmovido, que no haya parado, que uno puede cometer cualquier falta, pero huir en un caso así... Eso es lo que yo pensaba, porque todos lo hemos hecho así, pero yo, de mi parte, yo si vengo así en ese estado, yo pienso que me pararía, levantaría a la persona o quedaría hasta que se recuperaría. Eso es lo que yo pienso, no sé, pero bueno, yo tengo una potencia dentro de mi cuerpo que... Sí, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo, lo que hemos... De todas maneras, para aliento de ustedes, están en manos de un grupo médico de referencia en la provincia, que, bueno, esperemos que, en virtud de sus antecedentes, puedan operar con Cristiano de la mejor manera que ellos saben hacer, así que... Sí, aparte, o sea, que es chico igual, pero por ser chico, a veces también corre el tiempo, que es chico. Y bueno, sí, no, estoy tranquilo y más que nada, bueno, está bien, no veo la hora que ya se supere, que se haga todo bien y agradecer a la gente de Conción del Valle, que se ha movido, se ha movido muy bien en los Facebook y le doy mil gracias, ya que no los puedo abrazar a todos, pero bueno. ¿Cómo está Paola? ¿Cómo está la mamá y cómo están los hermanos de Cristiano? No, no... ¿Mi ahijado cómo está? Está nervioso, bueno, está con bronca, está con lo mismo que el mayor mío, está con una bronca, bueno. Después que pase todo esto, se va a aclarar igual, porque lo vamos a buscar, lo vamos a buscar, porque yo no me voy a quedar con las manos cruzadas y sinceramente tienen que hacer algo, y como yo le dije a la gente ahí, a mi cuñada, que anoche creo que hicieron la denuncia de vuelta, porque tenían datos precisos, así que bueno, vamos a esperar que pase. Bueno, ojalá que pase y que todo termine bien en el sentido de que se pueda aclarar el tema y que esta gente deje de hacer daño de ese modo. Bueno, nosotros te acompañamos desde acá, Daniel, a vos, a tu familia, y esperamos que todo salga bien. Bueno, muchísimas gracias ya, y un abrazo grande para todo Concepción, y bueno, solamente queda esperar y tener mucha fe que todo va a salir bien, y bueno, después de la operación me estaré comunicando con ustedes. Bueno, ¿cuándo es la operación, Daniel? Mañana a las 8, entra a la sala de operación. Mañana a las 8 de la mañana. No, mañana. Bueno, Cristiano, yo lo vi bien, digamos, en su expresión, al menos fotográficamente. Está jugando ahora, ya ayer lo sacaron en el suelo, está jugando ahora, con los juguetes y todo, está contento, así que... Es una buena... Ahora que me vio a mí, con más razón, está re pegado conmigo y... Bueno, querido, un gran abrazo. Acá estamos haciendo el esfuerzo y bueno, hay que seguir nomás y... Seguir adelante y seguir cosechando a Atleta, que es lo que falta en Concepción. Bueno, gran abrazo, ¿eh? Gran abrazo de toda la gente de aquí de la radio. Mucho, muchísimas gracias y saludo para todos. Bueno, Daniel Gómez, el atleta, Daniel Gómez, reconocido.